Muy buenas tardes a cada uno de ustedes hermanos. Estamos muy agradecidos a Dios, ¿verdad? Ya escucharon también que hoy es un culto de agradecimiento por nuestro lugar, la cual, donde estamos el día de hoy. Así hermanos, vamos a iniciar nuestro servicio cantando el himno número dos que se encuentra en nuestro Celebremos Su Gloria. Hímno número dos. Celebremos Su gloria con gran gozo, alabemos Su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos. Muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos Su gloria indecible, elevemos nuestro canto. Adoremos con corazón sensible, al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos. Muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria. Celebremos su gloria jubilosos, Cristo reina soberano. Por su gracia, por su gracia, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos su gloria. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos. Muy gozosos, oh hermanos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene. A llevarnos su iglesia transformada, a la gloria para siempre. Celebremos, oh hermanos, alabemos y cantemos. Muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Él merece toda la honra y la gloria. Sabemos que Él, Señor, Él nos ha dado la victoria para seguir adelante, mis amados hermanos. Así que vamos a cantar el otro himno que se encuentra en el número 20. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribu tenor. Al rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran rey. Adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el Omnipotente por siglos. Su amor infinito, que lengua dirá, y que en sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben, son hombres sin par. Alabad, 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 alabad al gran rey. Adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el Omnipotente por siglos. Amén. Enmenza la obra de Cristo en la cruz. Enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran rey, adorad, adorad, adoradle su crey. Es nuestro escudo, aluarte y sostén, el Omnipotente, por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrán a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran rey, adorad, adorad, adoradle su crey. Es nuestro escudo, aluarte y sostén, el Omnipotente, por siglos. Amén. Así, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a dejar el tiempo por la lectura de la palabra de nuestro Dios. Tiempo a la hermana. Amén. 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 Buenas tardes hermanos y hermanas. Y buenas tardes también a los hermanos que están viendo en Facebook. Pueden buscar su lectura biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Pueden ponerse de pie, por favor, si ya encontraron. Primera de Tesalonicenses 5 al 18. Así vamos a dejar el tiempo con el hermano con la oración. De medio tiempo, mis hermanos. Tiempo para ustedes, hermano. Bien, hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que Él nos ha permitido otra oportunidad más para estar aquí en este lugar. Pueden ponerse de pie, hermanos, y vamos a orar por el medio tiempo de nuestro servicio. Oramos. Soberano Dios, gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado. Gracias por este día tan especial y este momento tan especial donde nosotros estamos reunidos, cantando himnos, alabando y glorificando tu nombre con las alabanzas, Señor, porque tú lo mereces. Y gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, los niños, adolescentes que están aquí presentes. Estamos aquí por un mismo sentir, para venir a alabar y cantar tu nombre. A cambio de lo que has hecho por nuestra vida, que tú nos has salvado, que mandaste a tu hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos? Pero gracias que tú nos has dado esa libertad y esa confianza y una esperanza, donde nosotros confiamos, donde nosotros nos guiamos a través de tu palabra. Nosotros aquí estamos reunidos con cada uno de mis hermanos, cantando tu nombre. Quizás hay hermanos también quisieran estar aquí en este lugar con nosotros, pero no pudieron por circunstancia de la vida, pero de igual manera, ayúdalos, Señor, cada uno de ellos. También los que nos están viendo en la página de la congregación en Facebook. De igual manera, Señor, ayúdalos a cada uno de ellos, cuídalos y guárdalos, y que gocen con nosotros todo lo que estamos compartiendo con ellos a través del medio de esas comunicaciones o redes sociales. Gracias, Señor, así oro por el medio tiempo de este servicio, y ayuda al hermano dirigente, y también pronto viene tu palabra, que es lo que nos alimenta. Y hoy es un día muy especial, porque es culto especial de agradecimiento. Tenemos mucho que agradecerte por el lugar que tú nos has dado, Señor. Para tus hijos, para todos nosotros que estamos aquí, tenemos un techo donde dirigirnos cada vez que tenemos servicios. Esa es nuestra mayor alegría y agradecimiento hacia ti, porque tú has dado la respuesta de nuestras oraciones a que hemos hecho con cada uno de mis hermanos. Tenemos mucho que agradecerte, Señor, pero no tenemos palabras suficientes para hacerlo, porque eres grande y maravilloso con nosotros. Así, gracias por todo lo que tú nos has dado, y por este momento tan especial, y guía a cada uno de mis hermanos, el hermano dirigente con los himnos, y también habrá tiempos especiales. Todo esto lo hacemos para la honra de tu nombre, y también tu palabra que va a traer tu siervo, que va a impartir en medio de nosotros, que sea más receptivo hacia tu palabra, que llega en nuestro corazón, que tenga un punto en que nosotros podemos captar para vivir, para alimentar nuestra vida espiritual. Así que todo lo que resta en este servicio, ayúdanos para dirigirnos o para ayudar, ayúdanos a hacer todo bajo tu voluntad. Gracias, Señor. Así hemos orado siempre en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Salvador nuestro. Amén, Señor. Y amén. Tiempo con el hermano dirigente. Así, mis amados hermanos, vamos a dejar un tiempo con los hermanos que va a cantar unos himnos especiales en medio de nosotros en esta preciosa tarde. Tiempo para ustedes, mis amados hermanos. Amén. 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 Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos. Cuando quité esta mascarilla, hermano, me siento muy libre. No sé si así están ustedes también, ¿verdad? Como que tenemos la boca muy cerrada, ¿verdad? Pero así es en estos tiempos donde estamos, mis amados hermanos. Pero agradecemos a Dios que todos estamos bien de salud. Un saludo a todos los hermanos que están aquí presentes con nosotros y también los que nos están visualizando a través de nuestra página oficial de la Iglesia Bíblica Jesús Salva. En esta tarde tenemos el anhelo de cantar unos himnos con dos hermanos. Pero como siempre decimos, pues, no somos tan profesionales, pero con lo poquito que uno sabe o con lo que uno aprende un poquito, pues, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, hermano. Si vamos a fallar, pues, ténganos paciencia, hermano, porque si no a la próxima ya no vamos a cantar tan bien. No, hermano, no se crea. Lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, hermano. Entonces, hermano, en esta tarde, pues, como dijo el hermano presidente, pues, estamos agradeciendo a Dios por otro año más, porque hace dos años empezó nuestra congregación. Y entonces agradecemos a Dios porque hemos llegado a este lugar y a través de sus oraciones también todo marcha bien, hermano. Es por eso el culto especial de hoy se trata de Acción de Gracias. El anhelo de cantar unas alabanzas con dos hermanos y así que vamos a presentar unas alabanzas también, hermano. Le pido al hermano Luis Francisco que pase aquí, el hermano Basilio también. ¿Están contentos, hermanos? Un aplauso para los hermanos. Amén, hermano. Vamos a cantar esas alabanzas también para que ustedes se gozan con nosotros. Y si quieren cantar también, pues, pueden acompañarnos también para que así no vamos a sudar aquí porque si no vamos a sudar también delante de ustedes. No se creen, hermano, todo se puede. Amén, hermano. Vamos a cantar unos himnos. Estamos contentos con los hermanos. Hermosos himnos que hemos escuchado en la voz de ellos, ¿verdad? También trae la palabra de nuestro Dios. Así, mis amados hermanos, esperamos en Dios que un día se establezca un grupo que cantan aquí con himnos, con guitarras, ¿verdad? Así, mis hermanos, vamos a cantar. También nosotros vamos a cantar otro himno que se encuentra en el número 156. En el seminario celebremos su gloria. Himno número 156. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Primera de Corintios 16, 9. Hay un canto nuevo en mi ser. Es la voz de mi Jesús Que me dice ven a descansar Tu paz compiste en la cruz Cristo, 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 hombre sin igual Llena siempre mi alma De esa nota celestial Tengo de su gracia celestial Gozo en su santo amor Y riquezas fluyen a raudar Desde el trono del Señor Iglesia Por las aguas hondas me llevo Pruebas en mi ser. Pruebas en mi ser. De esa nota celestial Cristo en las nubes volverá Bajo el bello cielo azul A su lado Él me llevará A vivir en gloria y luz Cristo, Cristo, Cristo Nombre sin igual Venga siempre mi alma De esa nota celestial Así mis amados hermanos hemos escuchado los himnos Y en este momento queda el tiempo Queda el tiempo con la palabra de nuestro Dios Por el cargo de nuestro hermano obrero Tiempo con usted mi amado hermano Buenas tardes también a nuestros hermanos Que están conectados a través de la página de Facebook También los que quizás ya también hay unos Que se están conectando en Zoom Estamos llegando casi de donde quiera en estos tiempos La tecnología está muy avanzada Así que les damos la gracia a los que están viendo este programa A través de las redes sociales Gracias por permitirnos llegar hacia la privacidad de su hogar O donde quiera que usted se encuentre en este momento de la tarde Le invitamos que se quede con nosotros Vamos a entrar con la palabra de Dios Así hermanos míos Los que estamos aquí Es un gusto en verlos En la casa de oración Yo sé que ya pasó una semana Hoy tenemos un culto muy especial Hoy tenemos un mensaje también muy especial Dedicado a este culto Antes de entrar en nuestro mensaje Ahí tengo muchos, muchos programas que tengo que sacar Entonces voy a primero Voy a sacar Lo que Voy a sacar la mitad Y vamos a sacar otro la mitad después Para que así no sacamos todo Así que en primer lugar Vamos a entregar unos certificados de bautismo En nuestro aniversario que pasó Hubo unas hermanas que se bautizaron Y entonces vamos a entregarles el certificado en esta hora Así que voy a invitar a las hermanas en esta hora De pasar aquí enfrente Mientras voy nombrándolas a favor de pasar aquí Hermana Lidia Antonio Tomás Y también la hermana Jessica Yanira Francisco Antonio Voy a entregar el certificado Pueden voltear allá hermanos Voy a entregar el certificado de bautismo Que las hermanas Dice así el certificado Se bautizó Lidia Antonio Tomás En cumplimiento del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo Y de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Mateo 28 Y el que creyere y fuere bautizado Será salvo Marcos 16 Está su certificado la hermana Y la hermana también se bautizó La hermana Jessica Yanira Francisco Antonio En cumplimiento del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo Y de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Mateo 28 19 Y el que creyere y fuere bautizado Será salvo Marcos 16 16 Un aplauso a las hermanas Y pueden salmarse a cierto hermano Gracias También tenemos otro Voy a hacer una presentación De Un Yo creo que es un comité ¿Verdad hermano? Bueno Es Un comité Por recaudación De ofrenda Por los misioneros De CEJIC Voy a presentar hermano Edgar Antonio De pasar aquí enfrente Vamos a A orar Y Vamos Voy a presentarles Él delante de ustedes Para que ustedes conozcan al hermano Y ahorita voy a dar una breve explicación De qué se trata esto ¿Verdad? Quizás ustedes dicen Ahora ¿Qué más vamos a hacer? ¿Verdad? Cada dos semanas Presentamos comité Este es nuestro hermano Edgar Antonio Los que ustedes no lo conocen Él es diácono De esta congregación Él va a hacer comité Para recaudación Para recaudación De ofrenda Para los misioneros De CEJIC Hermanos Todos conocemos De dónde venimos Nuestra raíz Allí en Guatemala Necesitan apoyo Haciendo misiones En Los lugares No alcanzados De nuestra Bella Guatemala Y en otros lugares Y en otros lugares CEJIC Está llegando a África Está llegando En el Medio Oriente Con la misma visión Y misión que tenemos Y necesitamos Apoyarlos Con esta visión Y esta misión Entonces Nuestro hermano Edgar Antonio Es el comité Que va a estar recibiendo Si no me equivoco Una vez al mes ¿Verdad hermanos? Una vez al mes Él va a estar Levantando Una ofrenda Para Las misiones De CEJIC Entonces Tenemos mucho trabajo Hermanos Mucho trabajo Que realizar Entonces Si el hermano Pasa O cuando Es anunciado Que va a haber Ofrenda para CEJIC Usted puede Meter Un dólar Cinco dólares Diez dólares Veinte dólares Bueno Podemos ir más arriba ¿Verdad? Lo que nace en su corazón Entonces Es nuestro hermano Vamos a orar Por el hermano Que Dios lo ayude Y que le fortalece No sabemos Cuántos Años Va a estar el hermano Trabajando En esto Entonces Pero que el Señor Le fortalece Y le da fuerza Para que él puede realizar Con gozo Esta obra Así que Voy a pedir a ustedes Hermanos De ponerse de pies Y vamos Vamos a orar Por esta obra Que vamos a Encomendar al hermano Hacerlo Y también De una vez Vamos a orar Para el mensaje Y así para que Entramos Oramos hermanos Padre Santísimo Soberano Que estás en tu trono He aquí En esta hora De la tarde Después de un maravilloso Día que nos has dado Un día de labor Desde las Seis de la mañana Nos hemos puesto A trabajar En tu obra Con el consejo Local Vinimos En nuestro culto De oración Tuvimos nuestra sesión Y aquí Estamos en nuestro culto Dominical Y aún Con muchas fuerzas Y con el ánimo Despierto De seguir trabajando En tu obra Y aquí Soberano Hermano Edgar Antonio Que va a ser Comité De recaudación De ofrendas Para las Misiones De CEJIC Que están En Guatemala Padre Eterno Encomiendo Este Hijo Tuyo En tus manos Dale fuerza Dale inteligencia Y sobre todo Dale paciencia Yo puedo decir Personalmente Puedo decir Que va a trabajar Unos dos Tres años En tu obra Pero solamente Tú lo conoces Cuántos años Va a trabajar Así que Mientras que Tenga vida Y salud Mientras que Le otorgas El permiso De trabajar En tu obra Úsalo Úsalo De tal manera Que puede Administrar Bien Las ofrendas Que va a estar Recaudando En medio De tus hijos Dios es soberano Que la tarea Que está En su mano De él No Es para Cualquier Obra Sino es para Sostener Los misioneros De Sejique Que nosotros Como consejo local Y seguramente Tus hijos Que están aquí Van a estar Aportando Un granito De arena Puede ser Un dólar Puede ser Un 25 centavos Puede ser 25 dólares Solamente Tú conoces El corazón El corazón De tus hijos Pero ayuda A tu hijo Poder realizarlo Con gozo Esta obra Así de igual Manera Soberano Entramos hoy En nuestro mensaje Permítanos Entrar en tu palabra Ayuda a cada uno De tus hijos Ser receptivo Al mensaje De hoy Para que podemos Escuchar Lo que quieres De nosotros No lo que queremos Sino lo que quieres Que hagamos Así que Te pido el permiso Y el permiso De tus hijos Oír tu palabra En el nombre De tu hijo Jesucristo Amén Amén Pueden tomar Su asiento Hermanos Así les presento Hermano Edgar Antes que se baja Yo creo que Va a tener palabras Para que así Lo conozcan El hermano Y cómo va a estar Trabajando Tiempo El hermano Muy buenas tardes A cada uno De ustedes Hermanos y hermanas Buenas tardes Seguro ya Escucharon lo que Dijo el hermano Obrero Que yo soy El comité Del CEJIC Así que Cuando voy a Estar por allá Entonces es que Ya saben que Por qué Motivo Voy a estar allá En ese lugar Y Pues si Van a dar Una ofrenda En CEJIC Pues Ahí voy a Voy a estar En la Puerta Así que Gracias por mi Tiempo hermano Amén Cuántos están Alegres hermanos Que cada Día el Señor Está Dianiendo Obreros Asumir Amén Amén Tenemos Cumpleaños Vamos a Hacer Conteo De votos Cuántos están ¿Cuántos están Contentos Con Hay Cumpleaños Hermano Amén Bueno Voy a pedir hermano Si me pasen Mi minario Por favor Hermano Ahí está En mi mochila Voy a invitar Entonces Aquí No sé Si Hermanita O hermana Pero Voy a nomás Decir el nombre Ana Pascual Diego Ana Pascual Diego Oh La hermana Va a contar Voto La hermana Ana Pascual Diego Puede pasar Aquí Por favor Vamos a Hacer Conteo De votos Un aplauso Hermanos Para el hermano Vamos a Pedir también A la hermanita Rosy Catalina Pablo Que cumple años Rosy Catalina Pablo También vamos a Invitar La hermanita Rebeca Pablo Pascual Que cumple años También Hay muchos Cumpleaños Este mes Si alguien Pregunta ¿Por qué Nosotros Cumplimos ¿Por qué Nosotros Hacemos Conteo De votos ¿Verdad? Dice En el Salmos 90 1 Señor Tú nos Has sido Refugio De generación En generación Antes Que naciesen Los montes Y formase La tierra Y el mundo Desde el Siglo Y hasta el Siglo Tú eres Dios Porque Todos Nuestros Días Declinan A causa De tu Vida Acabamos Acabamos Nuestros Años Como Un Pensamiento Los días De nuestra Edad Son 70 Años Y si En lo Más Robusto Son 80 Años Con 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 todo Su fortaleza Es molestia Y trabajo Porque pronto Pasa Y volamos En el 12 Dice Enseñanos De tal modo A contar Nuestros Días Que traigamos Al corazón Sabiduría Que tenemos Que traer En nuestro Corazón Hermanos Sabiduría Ahora Hago una Pregunta ¿Cuántos Son sabios? Levanten La mano Los años Pasan Y pasan Pero ¿Nos estamos Haciendo Más Sabios O Nos estamos Haciendo Más Viejos Y sin Sabiduría Hay cosas Que a veces Nosotros Dejamos Pasar Por eso Aquí dice Hay que Traer Sabiduría Enseñanos De tal modo A contar Nuestros Días Que traigamos Al corazón Sabiduría Hermanos Vamos a contar Votos En esta hora Al contar Estos años Es fácil Pero llegar A cumplirlos Cuesta Cuesta Hermano Cada Año Trae su propio Afán Y su propia Dificultad Que vivimos Hay veces Trae Enfermedad Hay veces Trae otras Cosas Pero El que Nos sostiene Es más Que poderoso Así que Vamos a contar Primero El voto De la hermana Ana Pascual Diego Y luego Vamos a cantar Nuestros himnos Para todos Vamos a contar Tres Tres Veinte Cuarenta Cuarenta Y tres Años Ahora vamos A contar El De nuestra Hermanita Rosy Catalina Paulo Ahora voy a Preguntar Cuántos años Creen que tiene La hermanita El que Lo adivina Se lleva Un aplauso Cuántos Creen hermanos Nueve ¿Alguien más? Ocho Ocho Si fueron Invitados En el cumpleaños No se vale Participar Bueno Vamos a contar Hermanos A mi conteo De tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Amén Un aplauso Hermano Ahora La más grande De todas ¿Cuántos Creen que tiene Hermano? ¿Alguien? ¿Tres? Tres ¿Seguros? Cuatro Bueno Vamos a contar Entonces A mi conteo De tres A la una A las dos Y las tres Uno Más fuerte Dos Tres Tres Un aplauso Hermano Ahora vamos a cantar Nuestro himno Número Quint Seiscientos Seiscientos Doce Canté Eso Ayer Y se me olvidó Ya Seiscientos Dos Hermanos Favor De ponerse De pies Todos Vamos a Vamos a cantar Este himno Pero con pulmón Cuando digo Con pulmón Es que con pulmón Seiscientos Doce Voy a quitar Mi micrófono Y sin micrófono Voy a cantar Quiero escucharlos Cantar Hermanos Feliz 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 Cumpleaños Estamos Para ti Que Dios Son Impotente Que quiera Bendecir Feliz Feliz Cumpleaños Que Dios En su Bondad Que de una gran vida Salud Felicidad A Dios Le damos Gracias Que con amor Sin par Al fin de otro año Hermoso Que permitió llegar Feliz 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 Cumpleaños Que Dios En su Bondad Que de una gran vida Salud Felicidad Oremos Pues Unidos Que le bendigan Más Envolvelo Que el futuro De bien Prosperidad Feliz Feliz Cumpleaños Que Dios En su Bondad Que de una gran vida Salud Felicidad Oremos Padre eterno Soberano Tú eres grande Y maravilloso En todo sentido De hablar Y aquí En esta hora Hacemos El Conteo Devoto De las Hermanas Hermana Ana Pascual Diego Que cumpleaños Gracias Por los Años Que le has Dado A tu hija Quizás Con dificultades De la vida Pero Aquí La tienes En este Lugar Te da Gracias a ti Señor Por estos Años Con alegría En su En su En su corazón Y ayúdala Padre eterno Padre eterno Inolvidable Inolvidable Que sucede En la vida De cada ser humano Cuando nacen Sus hijos Y aquí Y aquí Después de nueve años Podemos ver Tu mano Poderosa En la vida De esta familia La hija Del hermano Vicepresidente De esta Iglesia Gracias Gracias por estos Nueve años Gracias por haberle Dado la fuerza Gracias por haberle Dado protección Gracias porque En los momentos Más cuestionables De su vida Tú has estado Allí Proveyendo Tu Protección Hacia esta Nena También Padre eterno Rebeca Pablo Pascual Que cumplió Sus tres Añitos Es maravilloso Ver Como en esta Congregación En esta Iglesia Que has plantado En esta ciudad De Maragua Washington Está creciendo Los nuevos Los Futuros Líderes De esta Iglesia Gracias Porque Los años Que has dado A Rebeca Estos tres Años Podemos Nosotros Como iglesia Solamente Contarlos Pero Pero llegar Allí Tú has estado Con los Padres En los Momentos Más Difíciles De su vida En los Momentos De enfermedades Y también Señor En las Alegrías Gracias Porque le has Dado unos Padres Ejemplares Gracias 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 Porque le das Fuerza A los Padres Y ir A conseguir El pan Diario Gracias Porque tú Tienes Protección A los Padres Cuando van Y buscan El pan Para traer Sobre la Mesa Cada mañana Y gracias También Porque tú Te quedas Con Rebeca Paulo Cuando Quizás Se queda En las Guarderías Por Nuestras Necesidades Hay veces Abandonamos Nuestros Hijos Pero Confiando En ti Que tienes Protección De nuestros Hijos Así que Gracias Por estos Tres años De Rebeca Y gracias Señor Por haberme Permitido Orar Sobre Estas Tres Vidas En este Lugar Y Ayúdalos Y si es tu Voluntad Hasta el Otro Año Estaremos Contando Votos De ellos Si así Nos Permites Así pues Oramos Siempre En el Nombre De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Amén Y Amén Amén Hermanos Un aplauso Para las Cumpleañeras Felicidades Hermanitas Hermanas Y Hermanas Así Nuestro Programa Dice Queda Tiempo Al Hermano Que está Dirigiendo Nuestro Programa Damos Damos Gracias a Dios Por Los Hermanas Que están Cumpliendo Años Mis Amados Hermanos Que cumplen Más Años Y También Damos Gracias A Dios Por Su Palabra Que nos Ha Predicado Su Siervo En Medio De Nosotros Estamos Contentos Hermanos Amén Así Es Vamos A Dejar El Tiempo Con Los Hermanos Con Los Himnos Especiales Tiempo Para Ustedes Mis Amados Hermanos Bien Amados Hermanos Gracias Por La Palabra De Dios Que Predicó El Hermano Siervo Con Nosotros Estamos Contentos Hermanos Nadie Se Durmió Verdad No A 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 tenemos el deseo de participar con otras tres alabanzas hermano gracias por los himnos que han cantado los hermanos es para la gloria de nuestro Dios, así hermanos vamos a seguir con nuestro programa vamos a dejar el tiempo con el anuncio a cargo del hermano presidente amén hermanos una vez tomo mi tiempo verdad, les veo gozosos y sonriendo dirán que como pueden ver pero los puedo ver en las cejas están contentos hermano y damos gracias a los trigo hermanos, es que ellos vienen lejos hermano, no creen que no llegan hoy, pero si van a invitar pues no tienen un teléfono nombre de ellos de repente, así que damos gracias y damos gracias también por la palabra de Dios antes que entramos en los demás invito a los hermanos hermano anciano Basilio y diácono Edgar pasarse en este lugar para recadar nuestra ofrenda amén hermano nos has ayudado con los más más actividades que hemos cumplido pero necesitamos tu ayuda en el resto del culto y aquí oro por cada uno de tus hijos que están listo para ofrendar y diezmar sabemos que nosotros aquí en la tierra no tenemos una recompensa que darlos más más sólo te damos las gracias por cada uno de ellos soberano seas tú el que da la recompensa a cada uno depende lo que han puesto en su corazón sé sé que antes de salir de su casa han puesto en su corazón a aportar diezmos y ofrenda para tu obra gracias por cada uno de tus hijos la puerta de esta obra sigue abierta así pues ayuda a cada uno de tus hijos también en su trabajo especialmente mañana empiezan a trabajar y quizás habrá también alguien que no tiene trabajo tú conoces soberano cuando provees el trabajo también a cada uno de tus hijos de igual manera abandono cada uno de tus hijos en tu mano oro también por tus hijos hermano anciano hermano diácono que va a pasar en medio de tus hijos levantar la ofrenda guía sus pasos de cada uno de tus hijos siempre te pedimos esto tu guianza tu dirección porque eres el dueño de todo así pues soberano oramos siempre en el nombre de tu hijo señor jesucristo nuestro salvador amén amén hermanos les voy a dejar tres anuncios el primer cuatro anuncios hermano primer anuncio que tenemos el día martes tenemos culto noche de alabanzas así que hay que llegar hermanos y gracias a dios verdad hubo un buen tiempo que no pudimos pero gracias a dios ya este año vamos a estar viniendo en los cultos noche de alabanza el horario del culto es a las siete de la noche para las ocho y media así que están cordialmente invitados y también culto de oración los días domingo el horario es a las seis de la mañana para las siete es una hora también hermano están invitados de las seis de la mañana en el culto de oración culto dominical horario a las cinco de la tarde igual ya que ustedes han colaborado han llegado antes de la hora e iniciamos los servicios a buena hora y gracias por cada uno de ustedes y siempre recomendamos hermano lo que la ley nos pide usar mascarilla siempre y desinfectar las manos y también no estrecharse las manos pues eso ya lo sabemos hermano número cinco el día fecha cuatro de abril hay un culto de pascua horario a las diez de la mañana para las doce hay que llevar eso en cuenta hermanos no vamos a tener servicio en la tarde sino que es a las diez de la mañana entonces hermanos les dejo ese anuncio para que no ponga su actividad en su agenda en el mes siguiente sino que dejamos reservado el cuatro de abril mis amados hermanos y también hay cena del señor a esa fecha así es mis amados hermanos si Dios nos permite la vida nos veremos el día martes gracias por mi tiempo ya escuchamos el anuncio hermanos hay que poner en cuenta hay que estar al tanto de nuestros servicios vamos a cantar el último himno ya llegamos a la recta final de nuestro servicio el día de hoy vamos a cantar el último himno trescientos trescientos cuarenta y siete himno número trescientos cuarenta y siete bajo sus alas habitos seguro en densa noche y en cruel tempestad confiar yo puedo pues sé que él me guarda me ha rescatado su inmensa bondad seguro estoy seguro estoy quien de Jesús me separa seguro estoy en su gran amor salvo y seguro él me guarda bajo sus alas refugio encuentro en la tristeza dolor y aflicción cuando temores y pruebas me asaltan Cristo me cubre con su protección seguro seguro estoy seguro estoy quien de Jesús me separa seguro estoy en su gran amor salvo y seguro él me guarda bajo sus alas hay gozo inefable paz y certeza paz y certeza me da mi Señor no puede mal ni enemigo vencerme salvo y seguro estoy en su amor seguro estoy seguro estoy seguro estoy quien de Jesús me separa seguro estoy en su gran amor salvo y seguro él me guarda así hemos llegado a la recta final de nuestro servicio mis amados hermanos y en este momento vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano obrero por palabras de agradecimiento y oración final estamos llegando estamos llegando ya a concluir con nuestro culto dominical en esta hora de la noche yo creo que ya es noche ya son las 7 ya todavía hay un poquito se ve todavía el sol ahí afuera verdad así hermanos muchísimas gracias por haber asistido nuestro culto dominical culto especial de agradecimiento también a nuestros hermanos que están conectados a través de la página de facebook gracias por haber estado con nosotros durante este este culto y gracias también a aquellos que han comentado especialmente nuestros hermanos que están en centroamérica en nicaragua costa rica salvador muchos han comentado y gracias por habernos apoyado durante este tiempo y también gracias a cada uno de los hermanos que han compartido el servicio dominical de esta iglesia aquí en maragua washington allí en la pantalla ahí sale el número teléfono de la iglesia si usted desea visitarnos algún día aquí estamos en la mañana tenemos nuestro servicio en inglés a las diez y media de la mañana y está nuestro culto en inglés y también nuestro servicio en español está a las cinco de la tarde así que están cordialmente invitados todos los que están viendo alrededor de maragua washington y otros ciudades alrededor están invitados así que gracias por haber visto y estado con nosotros durante este servicio así también a todos los hermanos que están aquí gracias por haber estado con nosotros hermanos sigamos adelante en la obra del señor llévenos en sus oraciones así como nosotros llevaremos a ustedes en nuestras oraciones así que en esta hora de la noche vamos a ponernos de rodilla salir de la casa de oración así como entramos hermanos padre mío padre mío padre celestial dios todopoderoso grande eres en todo el sentido de hablar tú hiciste salir el sol detrás de las montañas de maragua washington y estás también no hacer que se oculte el sol detrás de estas montañas gracias porque nos has dado un culto maravilloso donde hemos cantado con nuestro hermano vicepresidente de esta iglesia los himnos en nuestro celebremos su gloria también haber disfrutado los himnos que cantaron los hermanos que tocaron ejecutaron las guitarras en esta hora de la de la tarde de la noche nuestro culto oh soberano nos hemos gozado hemos disfrutado estar en esta casa de oración no solamente eso también hemos disfrutado la compañía de tus hijos desde el más grande hasta el más pequeño no podemos ver sus sonrisas de ellos pero podemos sentir esa alegría ese entusiasmo que llevan adentro cuando entonan y cuando cantan cuando oran podemos sentir ese compañerismo que tenemos en este lugar y también soberano hemos visto a tus hijos que han compartido sus comentarios a través de las redes sociales aquellos hijos tuyos que compartieron el programa para que otros amigos de ellos sus seres queridos pueden estar a través de estas redes sociales pueden disfrutar también juntamente con nosotros también en zoom también han podido estar otros hijos tuyos para realizar este culto tan especial así que padre eterno gracias por todo lo que has hecho gracias por lo que haces y gracias por lo que harás en esta iglesia que has plantado en esta ciudad de Marahua, Washington y aquí comenzamos una nueva semana cada quien tus hijos van a salir mañana a primera hora y ir a trabajar en los campos de Marahua, Washington hay otros que van a ir en diferentes ciudades para ir a trabajar soberano ayuda a cada uno de tus hijos cuando salgan de sus hogares llévalos a bien hasta en el lugar donde ellos van a estar trabajando así tanto con sus familiares sus familias sus hijos que dejan en las guarderías también los niños que van a la escuela señor en tus manos están esta iglesia esta familia que has puesto en este lugar en tus manos los encomiendo y hágase tu voluntad en nuestra vida durante esta semana que estamos emprendiendo sabes soberano que el día martes vamos a estar aquí celebrando nuestra noche de alabanza los hijos también tus hijos van a estar llegando de diferentes lugares hay como hermano Esteban que viene de este hotel con otros hermanos que lo acompañan soberano quizás hay más hijos tuyos que vienen de diferentes ciudades así que gracias si es tu voluntad nos volveremos a ver el martes y si nos llamas a tu presencia para ti sea la honra y la gloria o vienes por tu iglesia sea lo que sea señor en tus manos estamos y abandono tu iglesia en tus manos así como nos trajiste en este lugar nos encaminarás hasta llegar en nuestro hogar así pues oramos en el nombre de tu hijo jesucristo nuestro señor y salvador amén y amén amén hermanos así quedamos despedidos de nuestro programa and thank you to our brother Jim and sister Michelle and brother Brian for being with us in our program vamos a esperar hermanos que se van a ir conforme a los números uno dos tres ¿verdad? aquí uno dos tres cuatro